Mírate, mírame, mereces todo, ay, reales en ti, yo un plebe, yo soy, esto es así Y ya sé qué hay que hacer si hablamos hoy, tú y yo Detesto que suceda así de esta manera, esto no es un par perfecto, es un perfecto error Y yo creo que te debo tu libertad, es preferible que no estés conmigo Es la realidad, tendrá que acabar, pues pertenecemos a dos mundos distintos Tú eres importante y yo soy alguien normal, tú debes entender que hay que terminar Se ha terminado, se ha terminado, lo siento tanto, lo siento tanto Esta unión nunca fue tan perfecta, yo lo sé y todos saben bien, todos saben bien que es el final Yo no te dejé avanzar, tú eres superior y lo tengo que aceptar Esta relación se congeló, yo tengo que partir, dejarte ya será lo mejor No te vayas tú, no eres así, qué es lo que ocurrió, dime, quién te dijo qué ¿Por qué lo haces? Piensa un minuto, no importa lo que opinen de nosotros, que a ti te digan Es la realidad, tendrá que acabar, pues pertenecemos a dos mundos distintos Tú eres importante y yo soy alguien normal, tú debes entender que hay que terminar Se ha terminado, no ha terminado, lo siento tanto, lo siento tanto Esta unión nunca fue tan perfecta, yo lo sé y todos saben bien, todos saben bien que es el final No me latines más, porque supones que así te va a pasar Mira el retrato, no se rompe una pareja ideal No veo Lo veo Lo siento mucho, termino Se ha terminado, lo siento tanto, lo siento tanto Esta unión nunca fue tan perfecta, yo lo sé Y todos saben bien, todos saben bien Que es el final Es el final Es el final